El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco. Sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, «Rabuni», que significa maestro. Jesús le dice, «Suéltame, que todavía no he subido al Padre». Pero anda, ve a mis hermanos y diles, «Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, «He visto al Señor y ha dicho esto». La oscuridad y el sepulcro simbolizan el interior de María. La muerte parece dominarlo todo y el dolor cierra las puertas a la esperanza. María busca un cadáver. Cree que el sepulcro es el lugar de Jesús. Mientras siga mirando el pasado, no podrá encontrarse con el Maestro. Ciega por el dolor, será incapaz de ver la vida que se le revela ante los ojos. Pero cuando la voz de Jesús resuena en el corazón enamorado, una palabra lo cambia todo. María se vuelve, pone los ojos en Cristo y descubre el horizonte de la nueva vida. Ya no necesita la presencia del Amado. La vida está en su interior y debe comunicarla. La voz de Jesús convierte a María en amor en acción, en apóstol de los apóstoles. Escribe Teresa de Lisieux Junto al sepulcro santo, María Magdalena, en lágrimas deshecha, se arrodilló en el suelo buscando a su Jesús. Junto al sepulcro santo, ella quedó la última, y al sepulcro volvió antes del amanecer. Su Dios se hizo también presente, aunque velando su presencia. Cuando llegó el momento, desvelándole Él su faz bendita, envuelta en propia luz, brotóle de los labios una sola palabra salida del corazón. Jesús murmuró el dulce nombre de María y devolvió a María la paz y la alegría. Gracias. 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 Gracias.